Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar un episodio más de Disney Magic Kingdoms porque vamos a darle la bienvenida al primer personaje del evento de Yellow Stitch y no me refiero a Nani, sino que vamos a conseguir uno de los personajes que podemos canjear con gemas y como vemos por acá tenemos a este personaje, Pleacly, que con 200 gemas lo podemos canjear y es lo que voy a hacer en este momento para que nos ayude a conseguir un poquito más rápido a Nani que bueno, nos pide muy pocos requisitos, pero bueno, este personaje nos va a ayudar igual vamos a darle la bienvenida ya mismo, vamos a canjear nuestras 200 gemas y ahí lo tenemos, vamos a ver ay miren, llegó con la peluca y se está mirando en el espejo, bueno ahí se escondió bueno miren, ya nos sale una primera misión con este personaje, ahí está en nuestro parque vamos a ver qué dice una cosa que he aprendido desde que estoy viviendo entre humanos sus receptores visuales dejan mucho que desear probablemente es porque tienen dos, nadie necesita tanta redundancia en fin, eso quiere decir que cuando salgo por ahí solo tengo que ponerme un disfraz y nadie sospecha nada como este fantástico espécimen, por ejemplo elegante, a la moda y perfecto para largas sesiones de toma de notas envía a Plakley a probar un nuevo disfraz de humano esta es la primera misión que nos piden con este personaje, demora 60 minutos y también nos da monedas del evento igual como pueden ver acá en las misiones del costadito esta misión nueva que nos asignaron ahora aparece con el fondo amarillo o sea que no es una de las misiones necesarias y súper importantes de cumplir para poder continuar con el evento, si esta misión hubiera aparecido arriba del todo en rosado como aparece Nani, ahí sí, como este es un personaje secundario que solo lo podemos conseguir con gemas solo bueno las personas que lo canjean pueden cumplir estas misiones entonces bueno no son de las principales para continuar con el evento de Lilo y Stitch pero igual bueno luego lo voy a mandar a cumplir esta misión pero ahora lo que quiero hacer es que me ayude a juntar este ítem que es la tabla de surf de Nani también tengo como probabilidad que me dé el recipiente para atrapar a las ranas espero que me dé la tabla de Nani así que bueno en 60 minutos completaría esta misión y ahí está esta es la misión que me daría la tabla de Nani que es el único ítem que me falta para poder conseguirla bueno también puedo poner a Goofy y a Mickey pero me demoran 4 horas en que me den la tabla entonces bueno ahora que tenemos a este nuevo personaje bueno vamos a utilizarlo vamos a volver al personaje a ver cuáles son los requisitos que nos piden para subirlo de nivel miren precisamos una flor que bueno ya la tenemos pero no la voy a usar porque la estoy guardando para Nani después dice comunicador de Plakley es este aparatito y bueno todos estos personajes nos darían este ítem y después tenemos el gorro de orejas de Plakley que también tenemos dos personajes que nos dan este ítem como pueden ver son Bupi y la señora Potts también en los cofres de plata nos darían este ítem y bueno todos estos también vamos a ver de nuevo el comunicador también la señora Potts y además campanita y en los cofres de bronce también podríamos conseguirlo además nos pide 50 monedas del evento y bueno en 6 segundos solamente subiríamos de nivel 1 a 2 a Plakley bueno vamos a verlo por acá sigue cumpliendo esta misión espero que me dé el ítem que preciso para conseguir a Nani y bueno ese va a ser el próximo vídeo seguramente dándole la bienvenida a Nani a nuestro parque bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo y darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio con más del evento de Lilo Stitch ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!